¡Miréa! ¡Miréa! ¡Sin wortas en la tierra! ¡Los pensó que los pines! ¡Los agarrados! ¡Los agarrados! ¡Los agarrados! ¡Los agarrados! ¡Los agarrados! ¡Seguro de bobo! ¡Estras! ¡Asegúralo! ¡Adiós! ¡Miréa! ¡Segúralo! ¡Atrás, aterito! ¡Cos problemas! ¡Cuidado! ¡Guau! ¡Que como! ¡Incresionante! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Atrás! ¡Venga, qué bonito! ¡Venga! ¡Venga! ¡Cuidado con el camarada! ¡Venga, Chico! ¡Venga! 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 ¡Es el mismo foro! ¡Sigue dando vueltas! ¡Impresionante! ¡Venga! ¡Venga! ¡Se vuelve a la vida! ¡El tuyo! ¡Atrás! 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 ¡Venga, Chico! ¡Guau! ¡Un aplauso, compañero! ¡Atrás! 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 house! ¡ subscribers! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Woo! ¡Atrás! 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 ¡Un aplauso! ¡Wow! ¡Buenito! ¡Suyo! ¡Buenito! ¡Buenito! ¡Un aplauso! ¡Buenito! ¡Buenito! ¡Cuidado! ¡Wow! ¡Señoras y señores! ¡Buenito! 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 ¡Cuidado! ¡Bueno! ¡Muchas, mucha, mucha! ¡What luchas y señores! ¡Qué velocidades! ¡Increquenlas! ¡Buenito! ¡Y pensamientos! Venga, que pierdo rocas tuyo, maquillea, brasea, límite, con cuidado vaquero. Va a ir a mover el voto, vaquero, patea, voy a lo tuyo. Atrás, trabaja, brasea, le abre la pierna, lo resume, y pese a la gente de Chihuahua. ¡Venga, Chihuahua! ¡Bueno voto, vaquero! ¡Venga, brasea, fuera! ¡Venga, aplauso, puede ser!